Cristina Kirchner, y esto lo pensaban algunos intendentes del PJ Bonerense, no, tal vez no tomó la decisión de candidatear a Alberto Fernández pensando que Macri a último momento se bajaba. Enigmas. Durán Barba y más hizo una entrevista por WhatsApp, piensa antes de escribir, pero bueno, la frase la dijo. Esto genera también lo interno dentro del gobierno. Las chances de ganar de Macri crecerán, dijo Durán Barba, cuando Cristina y su entorno comiencen a mostrar lo que son, la violencia. Esto también genera una polémica porque también en su última columna Durán Barba dijo que iba a empezar a haber gente que, o que si ganaba el kirchnerismo la gente iba a salir de la cárcel para robar, que iba a haber como grupos armados para delinquir. Ella está refiriendo a lo que pasó con Batallón Militante y es cierto también, lo que cree el gobierno es que cuando hablen los candidatos K, ahí van a perder puntos en su imagen o intención de voto porque, según la visión del gobierno, son violentos. Yo ya ni me, el otro día Moreno ya dijo, ¿no? Habló en un acto, si quieren robar, roben, pero con códigos. Bueno, eso es lo que piensa en el gobierno. Y Durán Barba hablando de la vicepresidencia de la nación porque es una cuestión con la que el PRO también está jugando. Está abierta la fórmula, dicen, se la podrían ofrecer a un radical, a Miguel Ángel Pichetto. Cuando uno protesta los casos en la Casa Rosada, algunos son terminantes y dicen que no, que tal vez sea Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social y Salud Pública, la candidata a la vicepresidencia. Pero si él dice que nunca un vicepresidente fuerte permitió un gobierno equilibrado, es porque evidentemente lo que está bajando es que no va a haber un vicepresidente fuerte, no va a haber una Vidal, no va a haber un Pichetto, me parece ahí. Sí, porque lo que está hablando en este punto es de Cristina Kirchner, ¿no? Nunca un vicepresidente fuerte permitió un gobierno equilibrado. Lo que está diciendo es que Alberto Fernández va a ser una especie de títere de Cristina si es que gana. En algún momento, Nico, recuerdo haberlo leído, por supuesto siempre en el plano del off the record, pero recordás vos cuando se conoció una encuesta que hablaba de la imagen de los ministros, o sea del gabinete de Macri, y se barajó la posibilidad de incluir en una fórmula, y te quiero preguntar si tus fuentes te dicen que hoy sigue siendo una posibilidad a Patricia Bullrich. Sí, se analizó todo, Durán Barba analiza todo. A ver, cuando hubo un rumor hace poco de que Vidal podía ser de golpe candidata a vicepresidenta de Macri, Durán Barba los midió, en su momento sí los midió, pero estaba completamente descartado. Bullrich mide bien, Stanley también, si Macri tuviera que elegir, tal vez elegiría alguien más cercano al pro, yo no sé si Durán Barba quizás le guste más Stanley o Bullrich, pero las dos son dos de las mujeres que hoy están midiendo bien para una fórmula vicepresidencial. Ahora también juega la política, esta cuestión de la convención radical, que decidió apoyar a Camimos, pero pidiéndole más participación, entonces ahí veremos qué es lo que hace Mauricio Macri, que con eso ahora él tiene el misterio, el enigma y la sorpresa que perdió ya Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner ya jugó las cartas y dijo Alberto Fernández y Cristina, aunque se puede dar vuelta, no creo, pero podría pasar. Y también dijo, si ganan por Alberto y Cristina, uno de los dos puede terminar preso. ¿Por qué? Porque obviamente sabe Durán Barba que hay una encuesta, y esto es información, Alberto Fernández es un candidato en el que confía todo el peronismo acá, al contrario, hay desconfianza total. Yo ya creo que lo dije acá, aunque vos veas a la cámpora que adhieren a la candidatura de Alberto Fernández y la festejen, desconfianza total. Alberto Fernández criticaba muchísimo a la cámpora y la cámpora le respondía. Aníbal Fernández mataba a Alberto Fernández. Alberto Fernández escribía cartas públicas contra la expresidenta de la nación y le respondía a Aníbal Fernández. Entonces, más allá de lo que vos veas en la superficie, siempre va a haber una desconfianza con Alberto, aunque Cristina Kirchner en la fórmula de Durán Barba juega con eso, con información y con estrategia. Uno de los dos puede terminar preso y además los hechos son los hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!